...y lanzamiento... Rebles pone esta de la difenda de los drags de Bava, claro ko nais puedo sorter Es mi autoecto destapa La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el campo que deja el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el campo que deja el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el campo que deja el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el campo que deja el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el campo que deja el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el campo que deja el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el campo que deja el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el estirado. La carrera en un pase completo, en falta prácticamente con el estirado. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale!